Música Sociedad Las picaduras de Alacrán no dan tregua. Esta vez la afectada fue una mujer embarazada de 20 años que hacía minutos había subido a un colectivo interurbano. El vehículo se encontraba saliendo de la terminal de Omnibus cuando la mujer sintió un fuerte pinchazo en uno de sus dedos. Miramas, el drama de la beba de la mujer picada por un Alacrán ante su estado, inmediatamente fue trasladada al hospital Rawson. Rápidamente se constató que la picadura fue leve y la mujer se encontraba fuera de peligro. Consultado por el móvil de Arriba Córdoba, el doctor Mino Moretti, director del hospital Rawson, confirmó que la picadura no fue grave y la mujer fue trasladada al hospital neonatal. Miramas, se salvó de milagro un nene picado por un Alacrán. En el día de ayer se recibieron 19 casos de picadura de Alacrán en nuestro hospital, confirmó Moretti. Además, resaltó que si bien el veneno del Alacrán no se traslada ni afecta al bebé, aquellas embarazadas que sufran de una picadura de Alacrán deben dirigirse de inmediato al hospital. Video, el móvil de Arriba Córdoba. 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 ¡Gracias!